Es una microemprendedora de viandas, tiene varios emprendimientos, pero bueno, ahora está con este emprendimiento de viandas y bueno, esto es lo que nos responde a las preguntas que le realicé. Si quieren, cuando quieran, la escuchamos. Natalia, vos te dedicas a la gastronomía, ¿cuál es tu especialidad? Bueno, mi especialidad son las tortas y la mesa dulce. También me dedico a hacer lunch, ¿no es cierto? Ya sea para algo individual, para una familia tipo o para un cumpleaños, ¿no es cierto? De 100 personas. ¿Hacés, digamos, tortas personalizadas, tomás distintos tipos de pedidos a gusto, digamos, del cliente? Sí, sí, la verdad que sí. Hago tortas personalizadas en gusto de, ya sean infantiles o de adultos. Y bueno, también son sabores muy clásicos, son con materiales caseros. Eso es lo que, digamos, es mi fuerte, digamos, ¿no? La parte que sea casera. Es lo que siempre, digamos, es mi esencia en lo gastronómico. Que perdure esa parte casera, ¿no es cierto? Que cuando uno come algo, se sienta eso. La calidad es lo que marca la diferencia, ¿no? En este caso. Sí, tal cual. Eso es lo que me denomina. Así es. En una mesa de dulces, digamos, para un evento, ¿hay una diferencia en cuanto a los pedidos para un evento de adultos como para un evento de menores, de niños? Sí, sí, hay diferencias. Está, por ejemplo, la chocotorta, que en general me piden para los chicos. Están después los K-pop, bueno, macarons, que también los chicos los comen, alfajocitos. Hay una amplia variedad de productos que se les ofrecen a los chicos y también a los adultos. También te pueden llevar, digamos, alguna foto de alguna torta con cierta fantasía. Viste que a los chicos les encanta, no sé, de algún superhéroe o algo así, digamos, que está de moda. Y vos lo podés plasmar en la torta, digamos. Sí, sí, sí. Me han pedido mucho de hall, ya sea unas pelotas hechas a torta, pelota de fútbol, porque ahora están todos con el tema mundial. Y, bueno, como ese personaje pueden ser un montón. Y sí, obviamente me adapto y lo hago encantada, porque es lo que más me gusta, es el arte. Y también podés aceptar pedidos de, bueno, o incluir, mejor dicho, pedidos para gente, porque hoy en día es muy común encontrar, tanto en adultos como en niños, en menores, celíacos o diabéticos. Sí, 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 totalmente. Estamos también con eso, incorporando conocimientos y capacitándonos como para que la gama sea para todos, ¿no es cierto? Pueda ser amplio y que pueda llegar a todas las personas. Así es. Y en cuanto a las viandas, contame un poco, ¿qué tipo de viandas preparás? Bueno, mis viandas se caracterizan por ser personalizadas, ¿sí? Eso significa que en base a lo que le gusta a cada cliente o cada persona, se les arma y se les prepara un menú, ya sea semanal o quincenal o lo que ellos necesiten. Y tomás en cuenta, digamos, si el cliente necesita, digamos, bajar de peso o, bueno, como lo decíamos anteriormente, tiene algún tema de salud con respecto al colesterol o diabetes o es celíaco. Entonces, podés, digamos, junto con algún nutricionista poder complacer al cliente para que pueda disfrutar de algo rico, sano y saludable, ¿no? Sí, así es. Muchos clientes vinieron con, obviamente, su régimen dado por un profesional, ¿no es cierto? Un médico nutricionista y siempre se respetó eso para que, obviamente, esa persona o ese niño pueda comer sano y saludable. Pero sí, 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 se les respeta a todos lo que necesitan cada uno. ¿En qué zona trabajás? Trabajo en zona de Lanús, Escalada y, bueno, toda zona sur, los que necesiten, bueno, estoy acá. Los pedidos pueden ser tanto individuales o trabajás por mayor, digamos, cantidades, digamos, a nivel como para una empresa, porque a veces hay empresas que se dedican también a la gastronomía, pero por el tema de las distancias y ya sabemos que hacer llegar la mercadería tiene que ser con ciertos controles de calidad, ¿no?, que lleva porque el traslado para dar la cadena de frío y todo eso perjudica a los alimentos. Entonces, para no tener esos inconvenientes tienen que contratar servicios que tal vez les sale un dinero extra y estamos en una situación económica muy particular. Entonces, pueden llamarte a vos y vos podés abastecer la zona que ellos no pueden. Sí, por supuesto que sí, estoy abierta a eso, así que ningún problema. Somos súper adaptables a todas las necesidades que necesiten ya sea una empresa o cualquier tipo de persona, ¿sí? Eso. Y hasta cuántos, digamos, pedidos aceptás, tenés un límite, digamos, los tomás, ¿con cuánto tiempo de anticipación? La verdad que límites no tenemos y con anticipación serían unos 4 o 5 días como para yo organizar todo lo que sería pedido, comprados de la compra de verduras, de todo lo que es el material fresco que como siempre se tiene para poder hacer las viandas y las necesidades de todas las necesidades de todas las personas. Y también haces, digamos, una especie de souvenir, complementas con regalitos o accesorios, digamos, para que se lleven los invitados que asisten a un evento. Sí, por supuesto, también me dedico a hacer souvenirs de porcelana, porcelana fría, siempre se puede hacer un obsequio, así que eso también sería parte del servicio, ¿no es cierto? Y bueno, así que bueno, la verdad que es un servicio súper completo para toda la comunidad. Es difícil trabajar la porcelana fría, ¿no? No todo el mundo lo hace eso. No, no es difícil, la verdad que es algo súper fácil y todos creen que es difícil, pero nada más que hay que saber algunos tips y secretitos y después es todo muy lindo, muy linda la porcelana. ¿Y cuál fue la experiencia que más te, digamos, a nivel profesional, me refiero, que más te deslumbró al ver tu trabajo realizado? Porque también es un placer ver después tu trabajo realizado y que lo halaguen y que lo disfruten. Me pasó que sí, hace un tiempito atrás hice un cumpleaños y ahí hice la torta para la nena, hice toda la mesa dulce y también el lunch. La verdad que fue algo increíble, todas fueron palabras de que estuvieron muy conformes y felices y aparte ver la carita de esa niña en las fotos, ¿no es cierto? Eso es algo que, bueno, ya está, es mi objetivo, es lo que más me gusta ver y saber que les gustó y quedaron conformes con mi trabajo, ¿no es cierto? Con mi producto terminado, que es para lo que estoy. ¿Tenés una página o alguna forma de que la gente pueda ver tus trabajos ya realizados? Los estoy haciendo, la página lo que sería tortas, la estoy armando en estos momentos, estoy terminándola de armar y, bueno, prontamente podrán verlas ahí. Sí, sí tengo mi página de viandas, se llama a través de Instagram, viandas-uriel y ahí podrán encontrar fotos sobre mis trabajos y, bueno, todo lo que eso, ¿no es cierto?, con respecto a eso. Y otro número de contacto para comunicarse con vos, ¿cuál puede ser? Sí, mi número de celular es 11-6508-6813 y también mi correo N de Natalia, B de Verónica, Moretti, con doble T, Ríos, arroba gmail.com. O sea que también te pueden convocar las empresas para que seas como una especie de sucursal en la zona que ellos tal vez no puedan ingresar por los costos, como decíamos anteriormente en la pregunta que te realicé, ¿no? Sí, por supuesto que sí, siempre estoy abierta a nuevas posibilidades y nuevas experiencias, ¿no es cierto? Y, bueno, que pueda llegar mi producto también a muchas personas más. Y, bueno, feliz porque para eso estoy. ¿Y qué rescatás de positivo de este nuevo emprendimiento? Yo creo que... Con placer a la gente, me imagino, una sonrisa. Sí, la verdad que es eso, es lo con lo que me quedo siempre y con lo que siento que me llena el alma y el corazón. Nada más que... Creo que nací para eso, solamente para ver esa sonrisa en las personas y que puedan comer algo mío y disfrutarlo y que les guste. Bueno, no hay nada más lindo que eso, ¿no es cierto? Eso. Y también están las viandas clásicas, ¿no? Digamos, las que la gente necesita porque, bueno, no puede ir a la casa a almorzar o a cenar porque tiene un trabajo que se le impide y tener que comprar algo en algún lugar desconocido. A veces corre riesgos de no saber lo que está consumiendo. Entonces, también te puede hacer ese tipo de pedidos, ¿no? Como para comer directamente en la oficina, en el horario que disponga de descanso y poder hacerte el pedido. Sí, por supuesto que sí. También está abierta esa posibilidad de que las personas que no se están cuidando o quieran comer algo rico, más allá de que también es rico lo saludable, poderlo comer y calentarlo en el microondas. Así que está todo, digamos, es un servicio a toda la comunidad para diferentes gustos y situaciones y posibilidades. Una vianda que a vos te gustaría comer, o sea, prepararte una vianda. Si vos decís, me tengo que preparar una vianda y la hago a mi gusto, ¿qué le pondrías? Hay varias cosas que me gustan. Me gusta, por ejemplo, medio zapallo y, bueno, relleno con carne picada, bueno, lo que sería como para unas empanadas. Queda riquísimo, queso arriba y gratinado. Eso es algo que es riquísimo, me encanta, es saludable y a la vez comemos carne y verdura. Así que es una combinación buenísima. Y también las ensaladas, el acompañamiento de las ensaladas. Y, bueno, también el postre yo creo que no debería de faltar, ya sea una fruta o un flancito casero, gelatina, lo que les gusta a cada uno. Así que eso. ¿Y los veganos y los vegetarianos se quedan afuera? ¿O también, si te hacen un pedido específico, vos lo podés, digamos, cumplir al pie de la letra? Sí, por supuesto que sí, sí, sí. Por eso, como dije, estoy abierta a toda la comunidad y las diferentes necesidades que tiene cada uno. Y lo que yo siempre digo que me diferencia de otras empresas de viandas, es que justamente es personalizado. Yo no pongo un menú y se tienen que adaptar a mi menú, sino yo me adapto al menú de cada persona y cada necesidad de esas personas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Nos podés repetir cómo ubicarte las vías de comunicación, por favor? Sí, gracias a vos, Roxana. Bueno, sí, sería viandas bajo Uriel. Esto es en mi Instagram. Y, bueno, mi celular es 11-6508-6813. Y mi correo es n de Natalia, v de Verónica, Moretti, con doble T, Ríos, arroba gmail.com. Muchísimas gracias a todos.